Hoy vamos a abordar por primera vez en el programa algo que tiene que ver con la salud mental. Este 24 de abril se publicó en el boletín oficial la resolución 715-2019 sobre pautas para la organización y funcionamiento de dispositivos de salud mental en el marco de la ley 26.657 y el decreto reglamentario 603 de mayo del 2013. Para eso la tenemos en vías de comunicación a Leticia Seriani, psicóloga, docente de la Universidad de José C. Paz e integrante de soberanía sanitaria como para poder charlar sobre este tema. Así que te saludamos desde acá, desde Mar del Plata, en el estudio Rodolfo Walsh, desde Sanos de la Azotea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Leticia, ¿qué nos podés comentar sobre esta resolución que acaba de hacer la Secretaría de Gobierno en Salud? Sí, bueno, es una resolución que salió hace unos días, hace tres días nomás, que se publicó en el boletín oficial y que en realidad, digamos, tiene que ver con cuestiones que ya estaban enunciadas en la Ley Nacional de Salud Mental, ley que nosotros tenemos en nuestro país desde 2010, una ley que es modelo, digamos, de legislación en cuanto a salud mental por la ampliación de derechos que genera para un grupo de la población que históricamente ha sido excluido, estigmatizado y que ha tenido muchas dificultades para acceder a la salud, ¿no? Y en esta resolución lo que hace es dar algunas pautas para la organización y el funcionamiento de dispositivos de salud mental definiendo qué se entienden por dispositivos de salud mental y particularmente en la resolución menciona como dispositivos de salud mental a los dispositivos con internación como sin internación, a los dispositivos en hospitales generales, ¿no? La Ley Nacional de Salud Mental plantea la sustitución de los manicomios. Por un lado, la prohibición de nuevos, de generar, construir nuevos manicomios o monovalentes y por otro lado, la sustitución progresiva de aquellos que hoy por hoy existen. Y esta resolución tiene que ver con eso, ¿no? Con de qué forma ir sustituyendo a un modelo de atención de salud mental que estuvo históricamente centrado en el manicomio por dispositivos de salud mental adecuados a la ley y adecuados además a un paradigma de derechos. Así que eso es como a grandes rasgos lo que esta resolución plantea. Una resolución que se dio, que se trabajó junto con el órgano de revisión nacional y esto me parece que es muy importante decirlo porque, si no, parece raro, ¿no? Que en el marco de una Secretaría de Gobierno en Salud y de un Estado Nacional que viene generando más bien trabas o recortes o ajustes en todo lo que tiene que ver con las políticas sanitarias aparezca una resolución de este tipo y me parece que esto tiene que ver claramente con la participación del órgano de revisión que viene trabajando hace muchísimos años en línea con la ley nacional. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandra te habla. ¿Cómo están preparados los dispositivos? ¿Cómo consta la atención de cada dispositivo hacia lo que son los pacientes? ¿A partir de esta resolución? Sí. Bueno, a esta resolución lo que plantea es que tienen que estar centrados en la comunidad o que deben ser con base en la comunidad. Esto quiere decir, por supuesto, en esta resolución no aparecen los manicomios como un dispositivo válido para el tratamiento de personas con padecimiento psíquico o padecimiento mental y por el contrario aparece la atención, por ejemplo, en salud mental o de salud mental en el primer nivel de atención, en los centros de salud, la atención de la salud mental en los hospitales generales o los hospitales de agudos, hospitales polivalentes. Aparecen también algunos otros recursos que tienen que ver con recursos para el sostenimiento económico, habitacional y laboral de las personas con padecimiento mental. Sabemos que muchas veces personas que se encuentran internadas o que ingresaron a una internación por motivos de salud mental hoy continúan internadas porque no existen estos otros dispositivos que son necesarios para que esa persona pueda dejar ese hospital e ir a vivir a una casa como vivimos la mayoría de las personas, digamos. Entonces, esta resolución tiene que ver también con poder generar las bases para que esos dispositivos existan. De todos modos, sí me gustaría hacer como por ahí una aclaración porque esto es una resolución que enumera cuáles deberían ser los dispositivos en salud mental, pero que si esto no va acompañado de una política pública y de un presupuesto adecuado, es solo eso, digamos. Es solo una resolución que en todo caso enumera una lista de recursos en forma muy adecuada a la ley, pero que tiene que, como decías un ratito, tiene que ir acompañado de políticas y de presupuesto para que esto sea posible. Si no, por más resolución que tengamos, esto no se va a plasmar en una modificación del sistema de salud ni en una modificación de los servicios de salud mental. Y casualmente se da en el marco de un Estado que lo que viene generando es un recorte. Digamos, el presupuesto del área que tiene a su cargo la Dirección Nacional de Salud Mental tuvo un ajuste del 47% para 2019. Entonces, ahí es cuando uno empieza a, como le empieza a hacer ruido, que parezcan resoluciones, que parecen más cartas de intención que otra cosa, porque justamente no están acompañadas de una política en la misma línea. Así es. Todavía se mantiene como una forma carcelaria en algunas instituciones públicas. Hay candados, hay rejas, ¿cierto? Y se transforma así, más que nada, no en enfermero, sino como guardacárcel. ¿Cierto? Sí, totalmente. El modelo asilar... A ver, como dos cosas. El modelo asilar es fuertemente restrictivo en términos de derechos, de libertades, y claramente es un modelo carcelario, ¿no? Donde las personas no pueden deambular o caminar o ir y venir hacia donde quieren y cuando quieren, y todo eso está arreglado por otro que tiene que autorizar este movimiento, digamos, de las personas. Pero a mí me parece que es importante mencionar que esto no solamente pasa en los manicomios, sino que se puede reproducir muy fácilmente ese modelo en otras instituciones de salud. Digo, puede haber hospitales generales, de hecho, conozco, digamos, que tengan salas de internación en salud mental y que reproduzcan esa misma lógica dentro de un hospital general, ¿no? Que el servicio de salud mental esté cerrado con llave, que no se pueda salir y entrar cuando uno quiere, solo que eso sucede dentro de un hospital general. Entonces, más allá de la cuestión de monovalente sí, monovalente no, me parece que lo que hay que transformar es esa lógica con la que se viene atendiendo históricamente a las personas con padecimiento mental y que están cargadas de prejuicios hacia esas personas y que tienen que ver con la historia de la salud mental, con la historia de la medicina, de la psiquiatría, de las instituciones, de salud. Y es con eso con lo que hay que romper, ¿no? Además de transformar los manicomios en otro tipo de instituciones, porque las podemos transformar en hospitales generales y que sigan reproduciendo esa misma lógica carcelaria que vos mencionabas. Eso por un lado. Y por otro lado, uno tiende también a pensar que esto de los manicomios y de las puertas cerradas con llave o con candado y de los enfermeros que son más carceleros que trabajadores de la salud sucede solamente en los hospitales públicos y la verdad es que sucede con mucha mayor gravedad en las instituciones privadas. La diferencia es que sobre las instituciones privadas no está puesto el ojo que el Estado no puede entrar, que no hay nadie que controle, pero la verdad que esto pasa en instituciones públicas y en instituciones privadas. Me parece que eso también es importante marcarlo porque siempre aparecen los paradigmas del manicomio, digamos, puestos en el Borda, el Moyano, esas grandes instituciones que todos conocen, pero la verdad es que hay pequeños Bordas y pequeños Moyanos en todo el país y que cobran unos farangeles altísimos para internar gente ahí. Entonces me parece que también es importante pensar que cuando hablamos de la transformación en salud mental no estamos pensando solamente en el sector público. Leticia, ¿qué pasaría con esos pacientes que están judicializados y quisieran, digamos, en este artículo daría autonomía al paciente? Pero si está judicializado no sería lo mismo. A ver, habría que ver qué casos, ¿no? Por eso es la judicialización. Hoy por hoy, a partir de la ley de salud mental, no debería haber pacientes judicializados. No se debería judicializar a un paciente para internarlo, no es necesario. De hecho, lo que modifica la ley de salud mental es una de las cosas que modifica, es el rol que se le asigna a la justicia. Y las internaciones, a partir de la ley de salud mental, son una decisión del equipo de salud, no de un juez. El juez tiene que estar presente, por supuesto, para velar por la garantía de derechos de las personas, para ver que las internaciones se den de la manera en que se tienen que dar, que no haya vulneración de derechos en el marco de una internación. Pero hoy por hoy las internaciones no la deciden los jueces. Esto sí pasaba hace tiempo atrás. Lo que pasa es que, bueno, como siempre, todo es un proceso que lleva mucho tiempo y es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco, no solo con el sector salud, sino también con la justicia, ¿no? Hay muchos pacientes que hoy continúan judicializados, muchas veces porque el juez o se desentiende la situación y no saben en qué situación están los pacientes, muchas veces porque el juez, bueno, no sabe, ¿no? Y nadie le pudo transmitir a ese juez que no es necesario que ese paciente continúe internado, y muchas veces porque no saben qué hacer. Entonces, como no hay otros dispositivos menos restrictivos que la internación, como no tiene caja, no tiene un ingreso, no tiene trabajo, el juez prefiere dejarlo internado antes que, lo que él imagina, dejarlo en la calle. Entonces, es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco, pero tenemos un marco legal que, de verdad, es motivo de orgullo para nuestro país, un marco legal que pone a las personas con padecimiento mental en un lugar de igualdad de derechos con el resto de las personas, que era una deuda histórica para nuestro país respecto a las personas con algún tipo de padecimiento, y eso, la verdad, que no es poca cosa. Es cierto que falta avanzar mucho, es cierto que es difícil avanzar en momentos donde el Estado más bien se retrae, ¿no?, y está ausente, es mucho más difícil avanzar en estos momentos que en los momentos donde el Estado invierte en salud, donde el Estado piensa en la salud como un derecho y no como una mercancía. Entonces, bueno, estos son momentos más complejos para poder avanzar, pero bueno, sin embargo, por suerte, el campo de la salud mental es un campo en el que hay muchos actores que están muy organizados, por supuesto las asociaciones de usuarios y de familiares, organizaciones de derechos humanos, organismos de derechos humanos, organizaciones y asociaciones de profesionales también, y que vienen dando una pelea muy fuerte para avanzar en la ley y además para que no se pueda volver atrás, ¿no?, que ha habido ya desde 2016 para acá varios intentos para, bueno, para volver para atrás con la ley, para eliminar algunos artículos, para modificar la vía reglamentación, y por suerte siempre ha habido una comunidad de actores de la salud mental muy organizada que viene resistiendo a eso. Leticia, antes de despedirte y agradecerte por la comunicación, podemos pensar que en cierto modo es también una conquista, ¿no?, con la movilización de muchos compañeros y compañeras que vienen dando esta pelea para que de esto no se vuelva atrás. Se entrecortó y no te escuché la primera parte. No, lo que decía es que podemos pensar que la movilización de compañeros y compañeras del campo de la salud mental, ¿no?, los actores de derechos humanos, usuarios, familiares, qué incidencia importante han tenido para que esto se siga manteniendo, se siga manteniendo en la llama. Sí, fundamental, 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 y yo creo que de hecho si no hemos retrocedido en estos años donde hemos vivido tantos retrocesos, si no se ha retrocedido en salud mental fue gracias a estos compañeros de lucha que vos mencionabas, que son los usuarios, los familiares, los organismos de derechos humanos, y que de hecho son los que vienen empujando también al Estado. Digo, yo no tengo ninguna duda de que si ha salido esta resolución es porque están todos estos actores que vos mencionaste recién peleando para que poco a poco tengamos un sistema de salud que contemple la salud mental como una parte fundamental. Sin eso no hubiera existido esta resolución, la ley hubiera sido modificada vía decreto en 2017, digamos. La verdad es que no solo son importantes sino que son fundamentales, son indispensables, diría, para pensar en poder seguir avanzando en la línea en que la ley nos marca. ¿Y quizá cuántos los necesitamos para otras áreas de la salud? Totalmente. Es que es una... A ver, es necesario que haya actores del campo de la salud mental organizados, son fundamentales, pero también es necesario que el sistema de salud incorpore la salud mental como una dimensión más del proceso de salud o enfermedad. Creo que esa es una batalla que todavía tenemos por delante, que es no pensar la salud mental como algo aislado de la salud y que uno vaya a un centro de... Que en un primer nivel de atención, en un centro de salud, en una salita de cualquier barrio, haya profesionales capacitados, formados y dispuestos a atender a las personas que tienen algún padecimiento, que somos todos, digamos. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos algún padecimiento, algunos podemos resolverlo de alguna manera, otros necesitan algún acompañamiento un poco más cercano, digamos, pero todos en algún momento de nuestra vida necesitamos que nos acompañen y la verdad que que eso lo puede hacer el sistema de salud también sigue siendo hoy por hoy una deuda pendiente. Leticia, te agradecemos por la comunicación y bueno, será hasta la próxima. Un saludo desde acá, desde Madre Plata. Un abrazo, hasta luego. Bueno, hasta aquí Leticia Seriani, psicóloga docente de la Universidad de José C. Paz e integrante de Soberanía Sanitaria, charlando un cachito sobre esta resolución 715-2019 con pautas para la organización y funcionamiento de dispositivos de salud mental alternativos para que, de una vez por todas en la Argentina, no tengamos más manicomios, básicamente. Nos vamos a una pausa y continuamos con más sanos de la azotea. 15 años de aire, 15 años de radio comunitaria, 15 años de lucha, 15 años de comunicación participativa.